A ver, ya se les abrió el apetito, pues yo creo que se les va a venir mucho más, porque vamos a platicar de las paellas, de las paellas. Y estamos con un genio, genio para las paellas, porque entiendo que hay un concurso que se va a realizar en España el 20 de septiembre, y Fernando Aja está nominado para representar a Puebla y a México en este campeonato mundial de paellas. Está en la promoción del evento y entre 10 países hizo la mejor paella del mundo fuera de España. ¡Qué bárbaro! Felicidades, Fernando. Qué gusto conocerlo. ¿Cómo está? Gracias, Pati. Bueno, todavía no lo hacemos. Hemos hecho unas muy buenas. Seguimos haciendo. Pero vamos al campeonato. Vamos a pelear el campeonato. Vamos a... Somos muchos países. Bueno, son 10 países los que están por ahí. Está Ecuador, está Perú, está Estados Unidos, está Australia, está todo esto, que ya es el plato más versátil de la gastronomía valenciana y española, que se ha diversificado por todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos años haciéndola? Híjole, pues más de 30 ya casi directamente. Entonces, empezamos desde chicos, los abuelos eran valencianos y ahí agarramos la tradición y esta parte. Y durante muchos años aquí pegada con nuestros vecinos de Tlaxcala, se hacen muchos eventos ahí con la cofradía del arroz, algunos de beneficencia, algunos de patronales, fiestas patronales. Todas las... En México ya sabes que somos de fiesta. Y todas las iglesias les llevan su fiestecita, entonces casi siempre se hacían con paellas, ¿no? ¿Qué lo hace ser tan bueno, Fernando? Ay, mira, hay algo muy padre que es pasión y mucho corazón. Porque las cosas están ahí, como decía mi abuela en las paellas, el arroz es el ingrediente principal, el azafrán y todo aquello. Pero decía que es el arroz con cosas. Entonces le puedes meter un huevo estrellado, arroz con frijoles, que le llaman, o si cristianos, plátanos. Hay miles de cosas. Y en la cocina mexicana, el arroz es un punto medular que va en compañía con muchas cosas. Ya la paella, que es el cacharro, o es el traste como usamos, ya lo que le quieras poner en esa parte, porque el arroz se ha extendido, por eso son así extendidas estos sartenes, como se pueden llamar. Y lo que le quieras poner, y bueno, en España eran los pastores, o los campesinos que iban al campo, y se llevaban su cacharro para algo de la huerta que tuvieran a la mano, y lo que cazaban en un momento dado, perdices, codornices, conejo, caracol, le ponían todo este tipo de cosas, que eran las paellas de campo. Y luego, obviamente, en la parte del mar, pues ya le metían marisco. En México es muy tradicional la paella mixta, que le meten de las dos cosas, pero hay una variedad enorme de... Entonces, ¿cuántos tipos de paella existen? Uy, puedes hacer un montón de combinaciones, pero mira, puedes hacer el fidehuac, por ejemplo, el fidehuac se inventó, o salió de un barco que iban, y se les acabó el arroz, y le encontraron un espagueti, y le pusieron el espagueti, y quedó igual que la paella, ¿no? Entonces, este, resolvimos el problema con esa parte, y sí, quedó el espagueti. Y luego, bueno, tienes mixtas, que son, llevan de todo, decían la abuela, los que corren, los que vuelan, y los que nadan, entonces le puedes poner de todos esos tipos de bichos, y luego, pues, verduras, muchas veces puedes hacer una vegetariana que no lleve nada de carne, que no lleve nada de marisco, hay gente que es alérgica al marisco, pero el toque del arroz y el punto del arroz, que yo siempre digo que es una gran bendición el arroz, porque es un... bueno, nace en agua, se seca, se vuelve a mojar, y se vuelve a secar. Entonces, yo no sé cuántos productos puedan tener este tipo de propiedades, ¿no? Esa bondad, sí, sí, claro. Y este, y luego, bueno, claro, lo que le pongas, ¿no? Lo que le pongas a la paella. Y, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mi éxito es mucho corazón, que es el toque final que le pones, y, como dices, pasión y entrega por esto, por la tradición, por el apellido de la casa, y la ilusión, ¿no? La ilusión de ir allá, competir a España. Como digo yo, no les vamos a enseñar al Padre Nuestro, al Señor Cura. Sí, claro. Pero vamos a rezar la misma oración, que no sabemos, y va a llegar al mismo lugar. ¿Cómo lo puede apoyar la gente que lo está escuchando? Pues, bueno, el evento es un campeonato mundial en España. Es en septiembre, y ahorita estamos buscando el voto para que voten por mí y nos podamos ir a representar a Puebla y México. Está muy competido. Hay muy buenos contrincantes. Y tengo una, independiente de la página, hay un lugar, el torneo se llama World Paella Day, es el Día Mundial de la Paella. Y entonces, ahí está, vote.worldpaelladay.org. Correcto. Ahí pueden hacer el voto, ojalá me den la oportunidad y el honor de representar a México, a Puebla, y con este platillo que es de verdad que es una cosa preciosa. ¿Y dónde pueden probarlo? Puedo dar mi teléfono. Por favor. Veintidós, veintidós, veintitrés, seis, tres, cinco, tres, ocho, ocho. Ok. Tengo estas páginas, si las quieres decir tú o las digo yo. ¿Es que es México prioridad? No. ¿Cuál? Estas, mira, estas tres, estas páginas en azul. Ah, las de azul. Las de azul, por favor. Dice, paella, JMX, FEI AJA de México a Valencia y World Paella Day Cup. Ahí están. Bueno, pero con el teléfono yo creo que se ponen en contacto con Fernando y creo que tienen la oportunidad de probar el sazón, el corazón, el estilo y darle un voto de confianza para que represente a Puebla y represente a México. Eso sería maravilloso. Perfecto. Fernando, mucho éxito. Muchas gracias, Pati. Mucho éxito. Felicidades al programa, a la estación y un abrazo a todo Puebla y ojalá podamos tener el honor de representarlos con mucho gusto. Yo creo que sí, yo creo que sí van a llegar a ese nivel de representación y ojalá que se obtengan los resultados, que se logre la meta y que se hable más de México, que se hable más de Puebla y que se hable más de estos grandes chefs y también de gente que le pone el corazón, le pone el sazón, pero además, bueno, le pone un talento natural para la cocina. Eso me queda clarísimo. Eso, exactamente. Muy bien. Pues, Fernando, mucho gusto. Muchas gracias. Mucha suerte. Igualmente, Pati. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.